Y sobre este tema, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos clausuró de manera definitiva este tiradero a cielo abierto allá del paraje El Tezontle de Huitzilac dijo la Propaem que carece de autorización ambiental, no tiene control sobre los residuos sólidos y de manejo especial además de que las actividades que ahí se desarrollan contravienen a la ley de residuos sólidos para el Estado de Morelos La Propaem dio a conocer que desde febrero de este año inspectores de dicho organismo iniciaron el procedimiento correspondiente el cual una vez agotado decidió establecer la medida sancionatoria ¿Y ahora qué va a pasar con la basura? ¿A dónde la van a llevar? ¿Qué van a hacer con ella? Bueno, una situación genera otra, así es que vamos a esperar ¿Qué dice la autoridad? Quienes estaban a cargo de este tiradero ¿Se acuerda que en el sexenio pasado el encargado de estos temas dijo No, ya no habrá tiraderos a cielo abierto? Esos son altamente dañinos, contaminan, son de lo peor Los vamos a eliminar Bueno, así dijo, pasó el sexenio y ahí está, mire, ahí está, ahí está Ya pasó otro sexenio, este también Ya pasó, no, que eliminaremos basura cero Y adiós a los plásticos de un solo uso Eliminaremos todo esto que afecta y daña terriblemente al ambiente Somos un gobierno con visión ecológica Y ahí está, mire, ahí está el basurero Tiradero horrible allá Allá en Huitzilac Y bueno, y ahora se incendia O sea, bueno, no solamente está la basura ahí afectando Sino además, pues los gases, el humo Que va a llegar a las viviendas Que por ahí hay en este lugar ¿Qué le parece? Sí